Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal capital, la televisión pública de nuestra ciudad. ¿Se debe limitar o no el uso de las redes sociales en Colombia? ¿Qué está ocurriendo en las redes sociales en el país? ¿Se está violando el derecho a la privacidad, el derecho al buen nombre, a la honra por encima para privilegiar, para darle cabida al derecho a la libertad de expresión? Un dilema, unas preguntas que no tienen una respuesta fácil y que han motivado precisamente que en el día de hoy se haya desarrollado una audiencia pública en la Corte Constitucional en la que han participado diferentes actores del país que han sido citados para conversar sobre este tema. Un tema importante, muy de nuestros tiempos que vamos a tratar hoy aquí en nuestro espacio con dos expertos en la materia, en la discusión digital, personas que conocen muy bien el mundo de la política y las redes sociales. Erika Fontalbo, muy buenas noches. Hola, Jessy, buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora y es muy válido abrir ese debate, esa reflexión en torno a las preguntas que hoy se formulaba la Corte Constitucional, preguntas que deberíamos hacernos desde las facultades de periodismo, desde los medios de comunicación, con esos líderes de opinión en torno a, ¿se afectan las libertades y garantías constitucionales cuando una persona utiliza, por ejemplo, la foto de otra o datos personales para vincular la información no veraz o parcial en las redes sociales digitales? ¿Cuál debe ser la responsabilidad de esas plataformas frente al abuso de la libertad de expresión en internet cuando se trata de publicaciones anónimas? Otros sectores se preguntan ¿dónde comienzan las libertades y dónde comienza la censura en torno a este tema que sin lugar a dudas genera una enorme polémica no solo en Colombia? Este es un debate, Jessy, que se está dando en todo el mundo. De carácter mundial. Saludamos a Víctor Solano, reconocido consultor en estrategias digitales, tuitero activo, siempre muy interesado en la discusión digital. Víctor, como siempre, buenas noches y un placer que nos acompañe. Pero tuitero responsable. Sí, responsable. Hace campañas para moderar el tono, hace brigadas digitales para causas sociales. En fin, Víctor es un gran referente de la discusión hoy en Colombia. Bueno, Erika, Jessy, pues muy buenas noches. Sí, yo creo que este es un tema crucial y creo que es un debate que hay que darlo, entre otras, para sacarse también unos mitos que hay encima alrededor de este tema. Así nos deje mal parados a los medios de comunicación y a muchos periodistas. Y también nos acompaña Carlos Suárez, es un reconocido estratega político, CEO de la firma Estrategia y Poder, también bloguero en la silla vacía, escribe allí una columna de opinión y siempre muy enterado de la discusión digital y de la política en Colombia. Carlos, como siempre, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Erika, Jessy, Víctor. Bueno, Arranquemos con el tema de las redes sociales. Sí, bueno, dos personas muy apropiadas para esto. ¿Quién tiene miedo? Bueno, vamos a plantear aquí un dilema. ¿Libertad de expresión o regulación en las redes sociales? ¿Regulación o autorregulación? O autorregulación. Yo me inclino por la autorregulación. Básicamente, el tema de la regulación casi siempre es la expresión de los poderes por el miedo. El miedo que le genera una ciudadanía que ha tomado una voz, que ha tenido una caja de resonancia como no la había tenido nunca. Y eso genera alergias, eso genera dificultades y por eso es que salen todas esas iniciativas para ver cómo se regulan. Cómo cuando alguien, algún poder es de alguna manera cuestionado por los ciudadanos es cuando empiezan a surgir iniciativas como esas y es un poco lo que hemos tenido acá en Colombia y ha ocurrido en otros países. Es decir, autorregulación, Víctor, por parte nuestra, por parte de las personas que estamos en redes sociales. Claro, yo creo que en lo que sí estoy de acuerdo es que debemos concebirnos como medios de comunicación los ciudadanos, porque tenemos unas responsabilidades. Al tener la posibilidad de usar una plataforma para expresar nuestras ideas e incluso para sugerir que estamos informando, eso nos conlleva llevar una responsabilidad en su uso. Y eso pues hace que justamente tengamos que autorregular. Con derechos y deberes, porque es que parece que todo está abierto en redes sociales y en aras de la libertad, porque sin lograr dudas la libertad de expresión es lo que marca, entre muchas otras cosas, los pilares de un Estado de Derecho. Hay mucha gente que incurre en abusos y es precisamente lo que la Corte Constitucional estaba tratando de establecer hoy, Carlos. Sí, yo lo que creo es que aquí hay que mirar que hay dos derechos, la tensión entre derechos de la libertad de expresión y el tema de la salvaguarda del buen nombre y de la intimidad, entre otras cosas. La pregunta del millón es ¿realmente vale la pena hacer una nueva regulación cuando los hechos y los comportamientos humanos son los mismos? Otra cosa es que se hayan expandido por millones porque podemos estar todos en las redes sociales. Y me explico un poco con el tema. La injuria, la calumnia y el uso o el mal uso del buen nombre están ya regulados y tipificados por la ley. Que el comportamiento se haga en persona o digitalmente hablando, eso es otra cosa. Y yo lo que no creo es que tengamos que entrar a regular las redes sociales porque, entre otras cosas, tampoco hay una manera real de poder hacer una regulación que se aplique y que pueda funcionar por parte del Estado o por parte de cualquiera de los miembros. Pero yo lo que creo es que los señores magistrados tienen que entrar a mirar que una cosa es la explosión de los casos, que claro, que se multiplican por millares, y otra cosa muy diferente es tratar de regular la libertad de expresión a través de las redes sociales que tenemos todos. Víctor, hagamos pedagogía, démosle a nuestros televidentes, muchos de ellos activos en las redes sociales, tips, prácticas de buenas conductas en las redes sociales para tratar de que la discusión en las redes se mantenga, haya libertad de expresión, no haya una regulación del gobierno, ni mucho menos porque eso de entrada puede convertirse en una censura inmediata, pero que promovamos una buena discusión. ¿Qué prácticas sugiere usted, qué recomienda usted para dar una buena discusión en las redes sociales? Mire, yo quiero partir de algo que estaba mencionando Carlos, y es si esos delitos ya están tipificados por un código penal como la injuria, la calumnia, tengamos en cuenta que no importa cuál es la plataforma que estemos usando, porque podríamos caer en eso, en una conversación, en un megáfono en la calle, en un periódico, o sea, en Facebook, y eso hace que tengamos que ser responsables. Entonces, en ese sentido, los tips es, cuando vaya a hablar de una institución, de una persona, usted puede ser muy crítico, todo lo crítico que quiera, pero bácese en la verdad, bácese en hechos, las conjeturas son peligrosas, la opinión transita por esa delgada línea entre el juicio sin pruebas y el que tiene las pruebas. Ese es el riesgo de la opinión. Bueno, esa es una primera recomendación. Esa es una primera recomendación. Una segunda recomendación que podríamos hacer alrededor de esto es, utilice fuentes, fuentes de información. Si usted quiere aseverar algo, busque primero otras fuentes de información que le ayude a soportar esa idea que está dando. Y entonces, ahí su lector, porque todos tenemos audiencia, va a tomar unas opiniones, una aproximación a lo que usted está compartiendo. Pero déjenme ir, señores, al otro lado. Es que muchas veces uno puede cometer un error, de repente sube una foto y no ha sido contrastada la información, o de repente comete una imprecisión en un nombre y resulta que hay un homónimo. En fin. Pero muchas veces quienes suben esa información en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, tienen una intencionalidad, Carlos y Víctor, quieren hacer daño, quieren construir una noticia falsa, un fake news que está tan extendido para generar, evidentemente, algún tipo de interés. Entonces, ahí, ¿cómo se debería actuar cuando prácticamente vemos orquestadas campañas en torno a ese tipo de acciones? Muchas veces políticas, muchas veces económicas, sociales, ¿cómo actuar? Claro, pero es que el fenómeno sigue siendo el mismo, Erika. Y perdóname, yo tengo que volver a mi idea inicial. Eso pasaba también y pasa con muchos medios de comunicación masivos. Es decir, cuando aquí se formaron algunos tabloides que tienen una intención exclusivamente de carácter político para que en sus portadas o a través de sus fotos o del amarillismo o lo que puedan decir en esos medios de comunicación que fueron pioneros de toda esta táctica de guerra sucia, pues el ataque tiene que ser el mismo con regulación. ¿Qué pasa hoy? Ah, claro, hoy se contratan bodegas para poder hacer la misma operación, pero por supuesto que tiene mucho más boom. ¿A dónde yo voy? Claro, lo que se tiene que erradicar es, primero, la mala práctica y, segundo, con las normas existentes, pues aplicar las sanciones que haya lugar para quien haga eso. Usted que es abogado de profesión, Carlos, ¿no hay una necesidad de actualizar quizá nuestra legislación para estos tiempos de redes sociales o lo que está tipificado, Erika, como injuria, calumnia, daño al buen nombre, señalamientos sin pruebas, falsos testimonios, en fin, la cantidad de delitos que se pueden establecer en el Código Penal sobre esto, ¿ya con eso es suficiente en las redes sociales? Sí, totalmente suficiente. Aquí lo que hay que hacer es aplicar la justicia. El problema no es de tipificación, el problema ya es de la operatividad judicial. Colombia es un país que tiene el 97% de impunidad en otros delitos, en la violación de niños, en los temas del secuestro y, por supuesto, no tienen ni siquiera las herramientas para poder investigar técnicamente y llevar a cabo una buena investigación. Pero miren que las normas sí funcionan. Un tip que pedían ahora para evitar estas malas prácticas pues no es sino ir al trending line de Claudia López y decirle a la gente no haga lo que hace Claudia López porque después tiene que ir a los tribunales y ahí hay unas normas que permitieron que quien se sintió agredido por Claudia López vaya y solicite una rectificación. La justicia se hizo vía tutela y van caminando unos procesos por injuria y columnia y otros procesos de responsabilidad civil que algunos abogados como Abelardo de la Espriella intentaron contra ella y que van andando y que van caminando. Eso quiere decir que las normas sí funcionan. Otra cosa diferente es que la policía judicial y los organismos no tengan la capacidad ya tecnológica para poder perseguir estos delitos como no persiguen otros porque el 96% de impunidad es de la justicia en general en Colombia. Y cómo lo ve Víctor frente a estas estrategias articuladas en distintos sectores porque esto no es un fenómeno ni de la izquierda ni la derecha esto verdaderamente se ha venido extendiendo a partir de esas bodegas como la llama Carlos y también en Europa se conocen como granjas que son sitios pagados donde hay personas que están trinando o utilizan bots que son los robots también para generar este tipo de información. Sí, yo coincido con Carlos en el tema de que por tipificación ya estamos cubiertos. El tema, como yo siempre he tratado de expresar esa idea, es que tenemos unos problemas del siglo XXI con unas leyes del siglo XX, pero con unos jueces del siglo XIX. O sea, para mí no es tanto no solo tener las herramientas tecnológicas para comprobar eso, sino un tema de criterio. O sea, jueces, fiscales, el aparato judicial está muy lento, está muy quedado en entender esto. Entonces quiere entender, perdón, quiere abordar este problema con criterios decimonónicos. Y ahí es un problema porque no entiende estas nuevas dinámicas reales que están ocurriendo. Entonces creo que es más de cómo ponemos a este aparato judicial con todo su equipo humano a que se actualice en entender este mundo digital. Pero yo sí, adicionalmente, ya que Víctor está redondeando esta idea, ¿usted cree que Facebook, y también le extiendo esa pregunta a Carlos, Facebook, Google y otras de esas grandes plataformas digitales tendrían que hacer más frente a ciertos hechos cuando ya se trata de vulneración de los derechos de personas, cuando está el buen nombre de alguien cuestionado? Yo creo que las plataformas han sido claras. Es que nosotros también los usuarios tenemos una mala costumbre, que es que cuando empezamos a usar una plataforma y nos salen los términos y condiciones, ponemos el chulito más rápido del oeste. No leemos eso, no leemos los términos y condiciones. Y ahí ya nos están poniendo las condiciones. Ojo, no puede precisamente difamar, no puede distribuir este tipo de contenidos. Por ejemplo, los de abuso sexual infantil. Y hay gente que incluso a veces sin una mala intención pone material, expone a sus hijos de una manera en que los hace vulnerables. El perpetrador toma esos materiales y los descontextualiza y los pone en otros escenarios. Pero si adicionalmente no leemos los términos y condiciones, pues obviamente quedamos mucho más expuestos. Una cosa, una precisión muy importante también. El tema de fake news implica intencionalidad. Los errores, las imprecisiones en la información no son fake news. Es cuando hay el deseo, la intención, el dolo, exactamente, de hacer caer a la gente en una idea específica. Ese concepto es clave. Ahora, estamos, Carlos y Víctor, en un año electoral donde las redes sociales van a jugar un papel definitivo, decisivo. Vimos en elecciones recientes como, por ejemplo, en WhatsApp en Brasil, se difundieron mensajes a través de esta plataforma con noticias falsas para posicionar a Jair Bolsonaro. Hemos visto en Colombia también el uso no ético de plataformas como Facebook. En los Estados Unidos vimos en las últimas elecciones una discusión en torno a las noticias falsas. Carlos, ¿qué llamado hacerle a los partidos, a los candidatos, sin entrar en nombres, ni mucho menos, pero en general a la política colombiana en 2019 a la hora de usar las redes sociales? Porque el debate se va a poner bastante caliente. No, y lo que quieren es eso, precisamente muchos de los candidatos. Yo voy a la realidad, es decir, uno le podría hacer el llamado espiritual de que, por favor, sean responsables y tal, pero eso no va a pasar, y no va a pasar por una cosa fundamental, y es que cuando la política se hacía en la plaza pública, se calumniaba en la plaza pública. Cuando la política tenía como derrotero los grandes medios de comunicación, el electorado se guiaba a través de los editoriales de los grandes medios de comunicación. Las fake news existen desde que existe comunicación política en las campañas electorales. Hoy están, digamos que propagadas. Digitalmente. Claro. Sí. ¿En dónde creo yo que uno puede terminar haciendo pedagogía? Más que llamándole la atención a quien trata de hacer la campaña, es en el usuario. El usuario final tiene que determinar claramente en dónde puede tener la posibilidad de la fake news. Ahora, también seamos sinceros, en muchas ocasiones al usuario final le termina llegando la cadena de WhatsApp, y por más de que se vea falsa, la reenvía. Sí. Y entonces ahí empieza uno a tener la línea tenue de en dónde está la responsabilidad o la irresponsabilidad, porque normalmente si hay un seguidor político de una idea que así sepa que es fake news, la va a tomar y la va a difundir. Y del otro lado vendrá el contraataque, vendrá el contragolpe y se producirá una fake news que los seguidores del otro lado van a terminar haciendo la misma finalización. Lo más increíble de lo que está comentando Carlos, que es además rigurosamente cierto, es cuando uno le mandan ese tipo de fake news a las cuentas familiares, a los chats familiares. Uno dice, no, no, primo, eso no es cierto. Ay, usted no sabe nada. Y siguen entonces en eso, ni siquiera le creen a uno que es lo más triste. Pero, Víctor, ¿cuál es la responsabilidad que nos cabe a los medios de comunicación cuando precisamente comienzan a circular, bien sea de campañas políticas o de distintos sectores, ese tipo de fake news? Porque es que en aras de la chiva, Jessy, de la información cada vez más ágil, caemos en eso. Claro. Somos idiotas útiles de todo este tipo de situaciones. Sí, hablábamos fuera de cámara que el tema de las fake news es que tienen un gran problema en este escenario y es que son atractivas. No es como precisamente en ese principio del periodismo de que la noticia no es que el perro muerde al niño, sino que el niño muerde al perro. Lo extraordinario llama la atención y las noticias falsas suelen precisamente irse en ese caballo de Troya. ¿Qué competencia le toca a los medios de comunicación? Bueno, definitivamente una cadena por WhatsApp no puede ser una fuente, no puede ser una fuente. Eso es lo que también coloquialmente a esto se le llama el síndrome de la tía y es que la tía, por si acaso, venga aquí le mando a mi hijo esto que me llegó sin verificar y creo que a todos los usuarios nos compete que cuando recibamos un tipo de contenido es así, inmediatamente le preguntemos al que nos lo envió. Y a usted, ¿quién se lo mandó? Y usted cree que eso es cierto para ver si se para la cadena. Cada vez este tipo de información falsa, contaminada, con fuentes no creíbles, con verdades a medias, con mentiras intencionadas, Erika juega a la similitud con el lenguaje de los medios de comunicación tradicional, donde con errores, con virtudes, con defectos, con cualidades, se procesa la información de una manera profesional. Y a veces he visto, Erika, cómo hacen montajes con los logos de los medios de comunicación para simular que se trata de una noticia divulgada por un medio de tradición, por un medio de comunicación tradicional. No, y a eso súbele que en este momento hay cuentas fake, porque además las cuentas lo reconocen, de periodistas muy importantes, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora de Vicky Dávila, y la gente lo retuitea, pero además la gente dice, este es el fake, pero no importa, yo lo retuiteo. Pero es un problema de fondo, es un problema de fondo porque lo que ha hecho es deteriorar el debate público, ha deteriorado la calidad de la información, y si no es una información adecuada, la gente no puede tomar decisiones conscientemente, o toma decisiones con juicios o con datos equivocados. Carlos, ¿qué hacer? Sí, pero yo también me voy hacia el otro lado, Jessy, porque aquí estamos dándole muy duro al tema de las fake news, que se esparcen como pólvora por las redes sociales, pero también miremos el otro lado de lo que está pasando con las redes sociales. Gracias a las redes sociales también nos hemos enterado y nos hemos esparcido como pólvora de realidades que jamás nunca habríamos tenido con esa inmediatez que han ocurrido en otras partes. O sea, el mismo hecho de cómo se le metió la mano a las elecciones en Estados Unidos por parte de Facebook es algo que terminó surgiendo desde el mismo mundo digital. En la silla vacía, por ejemplo, hay una sección que me parece interesante, lo que pasa es que no todo el mundo puede sentarse a hacer el volumen de información que llega, pero hay un detector de mentiras sobre cadenas de WhatsApp en épocas de campaña y siempre se escogen como los íconos más importantes de las cadenas que empiezan a circular y se hace un detector de mentiras para poder guiar de pronto un poco a la gente para que tenga en cuenta que ahí hay una cadena falsa. Pero yo vuelvo al origen de todo esto, es que el comportamiento del ser humano no ha cambiado por cuenta de esto, lo que pasa es que lo ha podido expandir y volver en una multiplicidad que nos llega a todos. Pero más allá de eso, es la responsabilidad de quien tiene un canal y hoy todos tenemos un canal de comunicación en nuestras manos. Y ahí sí estoy con Víctor. ¿Qué se puede hacer? ¿Tratar de que los jueces regulen? ¿Tratar de que sean los congresistas que regulen? Por ahí hay un senador Sabaraín tratando de regular. Y NAME. Bueno, y NAME. Entonces cuando uno se da cuenta del monstruo que puede estar creando con el tema de que las fake news hay que regularlas y terminan Sabaraín y NAME metiéndole mano a la regulación, pues uno ya termina diciendo esto no puede ser posible. ¿Qué llamado le harían ustedes al Congreso, Erika, ante un eventual trámite legislativo de un proyecto que de verdad establezca una regulación de las redes sociales? O a la misma Corte que va a tomar decisiones en torno a este tema luego de la audiencia de hoy. Sí, yo creo que justamente el llamado es a que hay que trabajar en mesas de trabajo donde involucren a muchos actores que están allí. Líderes de opinión, medios de comunicación también, hay ligas de usuarios, hay veedores ciudadanos que también entienden muchísimo mejor esto. El gran riesgo con esto es en la operatividad, por ejemplo. Cuando un contenido realmente no es difamatorio, pero por si acaso una ley como esta podría decir bájenlo ya. Entonces, el poder cuando se sienta incomodado, entonces manda la orden de que se baje un contenido y resulta que no era difamatorio, por ejemplo, que era real el contenido. Los riesgos son enormes para la libertad de expresión, para el derecho a la información. Pero se requiere, sin lugar a dudas, en algunos casos, y yo vuelvo a lo mismo y permítame ser abogada del diablo, esa autorregulación y esa responsabilidad, sobre todo de mucha gente que estima que Twitter es el mejor escenario para descargar unas acusaciones, unos señalamientos, entre otras cosas, que lo que hacen es polarizar más al país. Y muchas veces vienen de nuestros propios líderes políticos que desafortunadamente en este tema no es que den mucho ejemplo, Carlos. Descargar odio, se llama eso, descargar odio. Hay que dejar de seguirlos. Esto es un show business. La política, las redes sociales y todo lo que estamos viendo es un show business. Entre más retuits y más likes tenga un político de estos, pues va a tener mucho más posibilidad de ser exitoso. Mejor cambiémonos a Instagram, que es mucho más amable. Y está creciendo más esa red, ¿no? Esa no es la vida real, me parece a mí. Pero es una red mucho más amable. Es el Disney de la red. Sí, es el Disney de la red. Dicen que Twitter es una cloaca y que Instagram es todo maravilloso. Este programa es posible que lo estén viendo políticos, estrategas digitales de campañas. Estamos aquí con dos expertos, dos reconocidos consultores en la materia. Tips gratuitos para cada plataforma y con eso cerramos nuestro espacio hoy que se nos acaba el tiempo. ¿Qué hacer en Facebook? ¿Qué hacer en Twitter? ¿Qué hacer en Instagram? Que sea valioso, que sea proactivo, que genere conversación digital, que no contribuya a toda esta serie de información falsa que estamos viendo. Lo primero es no contrate al Sobrinity Manager, váyase a una firma especializada para que le pueda prestar un buen servicio. Segundo, cree su propia plataforma. Y tercero, tenga claro que cada una de las redes funciona como un canal. Tiene que tener una parrilla, tiene que tener un lenguaje, tiene que tener una línea editorial y el video. El video es el rey de las redes sociales. Más del 85% del consumo de redes sociales se hace en video. Y señor candidato, deje de ser protagonista. A usted nadie lo quiere ver. Tiene que tener inventiva y tiene que ser muy, muy creativo para poder atrapar público en sus redes sociales. Bueno, ahí están. Tres tips. Asesoría política de gratis. Sí, sí, sí. Víctor. Sumándole a los de Carlos, sea genuino. La gente entiende cuándo es un equipo, justamente el que está generando los contenidos y cuándo es el candidato. Pero sea genuino en cualquiera de los dos. Y a eso también hay que agregarle, formule preguntas. Piense en debates, piense en qué quiere justamente la audiencia, cuáles son las preocupaciones y estimule conversaciones. Y el otro es que después de las 4 de la tarde no se vuelva un sordo, ni mudo. Siga contestando, siga escribiendo. Sea coherente y consistente con lo que fue en la campaña. Porque es que hay gente que después de las 4 de la tarde... Sí, se acaba ya el día, ese domingo. ¿Horario de oficina? Ah. No, ese domingo, después de las elecciones. Ah, después de las elecciones. Ah, ok. Yo pensé que Víctor se refería que a las 4 de la tarde... Pero también, la gente apaga, apaga el celular, ¿no? Hay unos líderes políticos que tuitean 35... No, tuitean a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Mensajes cada 10 minutos. Sí, el usuario sabe cuándo lo están usando. Cuándo lo están usando para... Pero hay gente que se deja usar. Y yo le agregaría simplemente, ellos son los expertos, pero de corazón, uno que todo el tiempo está metido de cabeza en las redes sociales. Todos, no solo los políticos. Todos tenemos que ser respetuosos y ser responsables con lo que decimos. Es que no basta con que usted borre el trino. Eso tiene consecuencias, lo hemos visto con distintas personas que han perdido sus puestos y demás. Así que, sea responsable con lo que dice. Así es, me sumo a ese llamado. Responsable con la información que se divulga en las redes sociales. Responsable con el manejo que le damos a los derechos de las personas, a su buen nombre, a la honra. También privilegiando el derecho a la información y a la libertad de expresión. Se nos acaba el tiempo. Un muy buen programa, Erika. Este tema siempre está aquí. Este es un tema, como usted lo dice, taquillero de redes sociales. Saludo a quienes nos siguieron por las redes sociales. Carlos, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá. Muchas gracias y buenas noches a la teleaudiencia. Y, Víctor, como siempre, gracias por compartirnos sus reflexiones sobre este tema tan importante. Bueno, Yesid, Erika y a todos los televidentes, muchísimas gracias por la invitación. Toca volver a traer a Carlos para que nos hable de la política. De la política. Porque esto está cada vez más complicado. Claro, ya, Víctor. Porque esto está cada vez más complicado. No, Víctor, para que nos siga orientando frente a este tema de las redes sociales. Porque uno dice, no, esto es una maravilla, pero eso no está inventado del todo todavía. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Los esperamos ya el próximo lunes, 8 y 30 a la noche aquí, para conversar sobre los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Chao. 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 Chao.